Amigos de Nueva Región, estamos frente a Fábrica Militar Fray Luis Beltrán. De nuevo, la peor cara del neoliberalismo y del neocolonialismo que nos está gobernando. El mayor sufrimiento es cuando los compañeros trabajadores pierden sus puestos salvajemente. Vamos a conversar con delegados de ATE que trabajan aquí, o trabajaban, no sé ya. Ya trabajamos. Todavía no los pueden despedir a los delegados, ¿no? Bueno, recordame tu nombre. Pablo Torres. Pablo Torres y Alberto Labudia. Bueno, desastrosa forma de despedir esta semana con 49 despedidos confirmados. Sí, hoy nos informaron. Nosotros ya veníamos pensando que este gobierno lo iba a realizar este fin de semana, ¿no? Porque como ya lo sufrimos en diciembre, fue el 21 de diciembre, tres días de la fiesta, pensábamos que les gusta arruinar todo. Son tan cínicos que lo iban a hacer ahora justamente para el Día del Niño, ¿no? Claro. También al mismo tiempo despidieron 100 trabajadores en Río Tercero. ¿Sabían? Aproximadamente, son cerca de 80 compañeros en Río Tercero, 42 en Villa María, 49 acá y 20 en sede central. Ah, de ahí tengo el dato entonces. Bueno, ¿y cómo lo toman? ¿Qué se hace en esta situación? Bueno, lo que estamos haciendo es una medida de fuerza en virtud de lo que se ha hecho hoy, este día, en esta fábrica militar, vamos a instalar una carpa, vamos a permanecer acá hasta mañana a las 11 de la mañana. Hemos convocado a todas las fuerzas vivas de la región, ya están viniendo algunos compañeros para mandar la decisión para estar mañana presente. Nos han confirmado que pueden venir algunos concejales y diputados nacionales, como también la senadora y el senador regional. Así que, esto es muy importante porque no deja de ser una empresa muy importante y estratégica dentro de lo que es, no solo la región, sino la defensa nacional. Claro. Nosotros somos una empresa que somos abastecedores de las fuerzas armadas y fuerzas de seguridad, más allá que hoy no estén pasando un buen momento las fuerzas armadas por el desabastecimiento y la baja de presupuesto que tienen, pero somos nosotros abastecedores de las fuerzas armadas. Ahora, se dicen tantas cosas, uno puede esperar, o sea, sabe que un gobierno neoliberal va a ir avanzando salvajemente sobre los puestos de trabajo, primero va a reducir todo lo que pueda, después, ahora viene con el ajustazo y para esos ajustes sacarse gastos de encima, ¿no? Para eso los trabajadores son gastos. Ahora, se dicen muchas cosas acerca de lo que puede pasar con los predios, tanto de la fábrica militar como del ex batallón. ¿Ustedes han escuchado de que hace algún negociado atrás? Mirá, hemos escuchado, no negociado con respecto a esto. Esto, vamos a ser sinceros, ya hace muchos años que son terrenos apetecibles para la cerealera. Esto tiene una barranca natural que puede estacionar tranquilamente, atracar un barco, pero estos son terrenos cedidos por la familia Borghi, como figura en las escrituras, así que mientras existe una fábrica militar, una fábrica del Estado, no va a haber ningún inconveniente, salvo que se decida sacar y hayan hecho algún negocio con los Borghi, que son los que van a decidir el destino final de estas tierras, que son cerca de 350 hectáreas entre la fábrica militar y el arsenal. Mire qué detalle. Bueno, ¿y cómo están los compañeros? Obviamente, están mal los que fueron despedidos y el resto también, ¿no? Estamos todos tristes, ya lo habíamos venido, ya lo pasamos, como te dije hace un rato, y bueno, ahora tenemos que ser fuertes entre todos y tratar de parar esto, ¿no? Que viene con la cheque del gobierno. ¿Hay posibilidad de pararlo, de revertirlo, de que las personas vuelvan a sus puestos? Es una lucha grande que tenemos. Sabemos que los trabajadores luchando pueden lograr cosas, pero ante este monstruo que está gobernando, ¿hay posibilidad de que...? Porque hay contratados. ¿Cómo hacen los contratados para retomar el puesto? Bueno, ahora casualmente, a diferencia del año pasado, ahora sí le cortaron el contrato, porque nuestro contrato va del 1 de enero al 31 de diciembre, y ahora hoy, 17 de agosto, echaron a los compañeros, o sea, cortaron el contrato que teníamos. ¿Será a partir de fin de mes? Ya el martes no entran mal los compañeros, pero se les va a abonar el mes completo, lo que nos dijiste. Pero es como vos decías, en vez de esperar a fin de mes, arruinan el día en línea, ¿no? Tal cual, lo hicieron el año pasado a tres días de la Navidad. Esta gente es muy cínica, como te dije, no tiene sangre. Repasando entonces, están armando una carpa, me parece, van a permanecer toda la noche, y mañana a la mañana un acto con autoridades regionales, otros, como se, apoyo de la CGT de la zona, supongo. Sí, es lo que venimos hablando. Mañana va a haber una asamblea donde vamos a ir decidiendo los pasos a seguir. Tenemos ya confirmación de varios gremios de la ciudad de Rosario que van a venir para acá, como gremios regionales de acá del cordón industrial. Así que consideramos, también invitamos, ¿no es cierto?, a las fuerzas vivas, ¿no es cierto? Porque realmente, más allá de nosotros defender la fuente de trabajo, la ciudadanía tiene que estar presente porque esta fuente de trabajo no solo le da de vivir a la región, sino a toda la provincia. Que también nosotros decimos que también la provincia tiene que estar presente en este tipo de medidas, porque también afecta a la provincia, como ha afectado a las provincias, ¿no es cierto? Estas decisiones neoliberales, como hablábamos recién, de una de las cosas tan principales y fundamentales para el desarrollo de la reacción, que es el fondo exagero. Claro, claro. Se van multiplicando los problemas, como se había previsto también. La verdad es que se había dicho todo lo que iba a pasar. Totalmente. Uno viene viendo que este gobierno neoliberal, para cumplir las pautas que le marcaron desde Estados Unidos, esta persona nefasta, ¿no es cierto?, que es la del Fondo Monetario, estamos haciendo bien la letra y la hacemos tan bien que nos vienen apoyando. Pero no nos damos cuenta que las ciudadanías le están pasando por televisión, algún bolsito, algún canasto, algún libro, algún cuaderno, y la gente no presta atención de la situación social y la situación económica por la que estamos atravesando a todos los argentinos. Ahí lo que tenemos que ver y dejar de ver los canales que apoyan al gobierno y ver la realidad que ocurre en la sociedad hoy, que lo que está pasando acá, pasa en Río Tercero, pasa en Villa María, pasó en Río Turbio y está pasando en toda la región. Va a pasar también con compañeros nuestros que tuvimos una reunión el martes pasado con energía atómica, algo tan fundamental que dominamos nosotros los argentinos, nosotros dominamos la energía atómica. Somos uno de los seis países del mundo que domina la energía atómica. Ahora quieren traer una central de China, que eso representa, ¿qué? Para nosotros, nada, desocupación, como va a ser en Atucha, como va a ser en la NASA, ¿no es cierto?, como va a ser en agua pesada en Arroyito, que la fabricamos nosotros, el agua pesada, o sea, tenemos todos los elementos indispensables para hacer funcionar una central atómica que es el uranio, el agua pesada y la central que la fabricamos nosotros con tecnología propia. Para ir cerrando la nota, por supuesto que va toda nuestra solidaridad y la de todos los trabajadores del cordón industrial y la región de Rosario, ¿no? Pero mencionaba las órdenes bajadas desde Estados Unidos y parece que hubiera todo un programa de destrucción de todo lo que sea soberano para el país, ¿no? ¿Es que es así? A ver, no nos olvidemos que esta política se implementó en Grecia, ¿en qué terminó Grecia? No nos olvidemos que no hace muchos años, no hace mucho que pasó esto, y acá está pasando igual. Acá pasó, pasó algo parecido en la década del 90, le llevó 8 años al turco, pero eran políticos, no estaban preparados, ahora son empresarios, están preparados para... Tienen la ganancia ya toda junta. Claro, antes porque están tratando de secar el país lo más que se pueda, y la deuda que va a quedar en el país, no sé de cuánto, no sé si va a alcanzar alguno de nuestros nietos a llegar a pagarla. Seguramente se va a poder, pero va a costar, va a costar mucho esfuerzo, si es que gobernará el país un modelo que permita generar riqueza para pagarlo, si no, chao, cada vez peor. Tenemos riquezas naturales para ser un país... A ver, acá se dijo en uno de los órdenes mundiales que Argentina tiene que ser agrícola o ganadera, yo digo que no, lo escribieron los yanquis, el libro es hace muchos años, hace más de 30, 40 años. Yo creo que Argentina es un país con tantos recursos naturales que puede tener su industria propia, su tecnología propia para seguir avanzando. Como te dije antes, nuestros científicos, CITEFA, CITEDES, o como quieras llamar, el CONICET, que son los científicos nuestros, hoy están padeciendo un montón de problemas porque no le están dando los recursos para seguir avanzando. Y tenemos científicos muy buenos. ¿Y ustedes acá también tienen especialistas muy buenos y, como decía, pueden proveer a todas las fuerzas de seguridad, sin embargo, habían empezado a retasearles pedidos para reemplazarlos por importaciones? Tal cual. Nosotros acá fabricamos chalecos y nos enteramos, por bajos cuerdas, ¿no?, que todas las licitaciones las está ganando un pariente de Angelice, el que ahora es presidente de Boca, amigo de Macri, ¿no? No me digas. Tal cual, nos enteramos. Y traen, importan de Israel también, ¿no?, los chalecos. ¿Ves comprar nacional? Muchachos, entonces, con estos despedidos más los que hubo, ¿afecta también a las personas que viven dentro del barrio de fábrica militar? ¿Se les pedirá la casa? Lamentablemente sí. Lamentablemente sí, hay compañeros que viven en el barrio que fueron afectados por esta cesantía. Cesantía en cubierta. Ellos te dicen no renovación de contrato, caducación de contrato. Pero para nosotros es una cesantía por la continuidad que vienen teniendo los compañeros en la renovación de los contratos. Una preocupación es si los domicilios que tienen aquí, las viviendas, esas que les ceden, se las seguirán cediendo, ¿no? ¿Cómo? ¿Alguien sabe eso? No sabemos, pero calculamos que en tiempos más se la van a terminar pidiendo, como ya dejaron de ser, lamentablemente, ¿no?, trabajadores de fábrica militar. O sea que una tragedia tras otra. Tal cual. Bueno, ojalá se logre revertir esto a la brevedad posible y, bueno, y pare acá, no haya más despidos. Ojalá. No sabemos. No sabemos porque las autoridades nacionales hablan de una sociedad del Estado, transformar a fabricaciones militares. Todos sabemos que una sociedad del Estado puede implicar un montón de cosas. No sabemos cómo es. Nos dijeron que va, que está la firma del jefe de gabinete y del presidente de la sociedad del Estado, que va a salir por un DNU. No hemos tenido conocimiento. No sabemos cómo van a pasar los compañeros que quedan en esa sociedad del Estado. Van a mantener la antigüedad. Van a mantener todas las conquistas laborales que hemos tenido, ¿no es cierto?, la jornada laboral, el salario. No, no sabemos nada. O sea, estos van a venir el día de mañana con un DNU que diga sociedad del Estado y los negros, ¿a dónde estamos nosotros parados o sentados? ¿A dónde vamos a ir? ¿A quién le vamos a reclamar? ¿Qué vamos a discutir si no tenemos nada en nuestras manos para discutir lo que es realmente debe ser una sociedad del Estado con el personal adentro? Y los que tenemos canas y vivimos los 90 y sufrimos los 90 en el liberalismo aquel, sabemos que después vino la etapa de las privatizaciones de todo, ¿no? Totalmente. Así que, a ver, esta puede llegar a ser una fábrica más apetecible que las otras porque acaba de incorporar una planta nueva de fabricación que vino de Bélgica, que compró el gobierno anterior, porque más allá que dicen que roban con bolsos, con qué sé yo, que lo entierran allá en el sur. Pero las pruebas nunca aparecen. Las pruebas nunca aparecen, pero compraron máquinas nuevas, tecnología nueva, que nosotros hoy podemos competir en un mercado tan competitivo como el de las armas. Hasta una planta de chaleco tenemos, que se están haciendo en la Argentina. Muy buenos chalecos, aprobados por normas, por el INTI, por normas internacionales, que lo están usando las policías provinciales, algunas como la provincia de Santa Fe. Por eso algunos analistas geopolíticos dicen que Argentina había osado avanzar demasiado, tener soberanía industrial, científica, había hasta llegado a producir el software de sus propios satélites y eso era inaceptable para el imperio, ¿no? Totalmente. Vos sabés que estaba el ARSAT-1, salía el ARSAT-2 y se empezaron a cerrar toda esa tecnología porque no convenía. Ojo, dominar las telecomunicaciones, vos dominarás una parte del mundo, vamos a ser sinceros. Y eso pasa por el país del norte, ese dominio. Hay muchas cosas que no se saben popularmente, como el anillo de fibra óptica propia en Sudamérica que permitía que Internet no pase por Estados Unidos y por lo tanto no te pueden expiartar fácilmente. Otra cosa inaceptable, ¿no? Claro. Ahí lo tenés. ¿Cuál es lo que te digo? Parecen cosas alejadas, pero todo eso está conectado con lo que está pasando aquí en este momento, que termina. Estas son las consecuencias de las políticas dirigidas para que un país se convierta en una colonia. Totalmente. Totalmente. Ojo que años atrás se venía diciendo que iba a ser Argentina. Como te dije antes, el cuarto orden mundial decía que nosotros íbamos a ser agrícola o ganadero. Lo volvemos a repetir y vamos a ese camino. O sea, el fin nuestro es ese. La tecnología, el avance tecnológico, nuestros científicos van a volver a emigrar porque no le están dando el presupuesto. Lamentablemente, Barañao, que era una persona que se consideraba que era una persona avanzada en lo que era para apoyar la tecnología y los avances científicos, hoy está de acuerdo en lo que hace el gobierno. Lamentablemente parece que terminó siendo gente de Monsanto, como dicen, ¿no? Totalmente. Bueno, Monsanto terminó pagando una multa allá. Ah, ¿sí? En Estados Unidos. Estoy aquí con nuestros amigos. Vamos a volver a enfocarlos a ellos. Ahí está. Bueno, acompañarlos con toda la solidaridad. Estar a su disposición para difundir los comunicados y noticias que se produzcan. Y ojalá las próximas noticias sean de reincorporación de compañeros. Eso, esperemos, ¿no? Sí, ese es el desafío nuestro de acá en adelante, tratar de recuperar la mayor cantidad de compañeros. Lo hemos hecho, ¿eh? Sí. Después que pasó el 96 hemos reincorporado a muchos compañeros mediante una cooperativa de trabajo. Esperemos que a partir del 19, cuando el argentino se dé cuenta de todo el error que cometió, todas las cosas que hizo caso a los multimedios, ¿no es cierto?, que se prestaron a este juego, nos demos cuenta que tenemos que elegir mejor y entonces ahí vamos a poder recuperar esta fábrica y vamos a poder recuperar a algunos compañeros, como te dije, que lo hicimos a partir del 96. Muchísimas gracias por esta extensa nota, por su generosidad. Y mientras charlábamos con ustedes íbamos viendo las imágenes, íbamos viendo cómo están armando la carpa allá para pasar la noche. Y va a ser una vigilia larga, un poco triste, pero con toda la fuerza para luchar, ¿no? Sí, totalmente. Así es. Muchas gracias, ¿eh? Seguimos. Como final de esta nota, vamos a movernos con la cámara, mientras podamos, para que puedan ver de cerca lo que se está montando aquí. Este es el frente de la fábrica militar Fray Luis Beltrán, de larguísima trayectoria, un pilar en lo que es la economía de esta ciudad de Fray Luis Beltrán y toda la zona. Una fábrica totalmente preparada para ser un proveedor de las fuerzas armadas, no solo militares, sino también policiales y federales. Sin embargo, parece que es un gasto que hay que ajustar y aquí tenemos entonces a los trabajadores en la puerta haciendo lo que corresponde, que es luchar y peticionar para que retomen sus trabajos. ¿Qué tal? ¿Algún comentario? ¿Trabajadoras? No. No. ¿Familiares? Sí, tenemos familiares, no que echaron, pero sí tenemos familiares acá. ¿Preocupadas, no? Preocupadas y aparte vecinos de acá, somos todos muy tristes. Muy tristes, sí, incluso algunos con el miedo de qué va a pasar con las viviendas que están ocupando. Sí, ese es otro problema, no sé. Sí, hay gente que está viviendo. Hay gente que están viviendo ahí. ¿Tienen miedo de que le lleguen a pedirla a la casa? ¿Y dónde van? ¿Sin trabajo? Sí, sin trabajo, sin apoyo de nada. Bueno, los mejores deseos, ¿eh? Bueno, gracias. ¿Ustedes, muchachos, algún comentario? No, papá, tranquilo. Están tristes, ¿no? Se les nota. Venimos acá a los compañeros, yo soy el secretario general de ATE. Ah, bien. Estamos acá resistiendo. Resistiendo. Lo último que se pierde es la dignidad, el orgullo. Lo que vamos a hacer es pelear. Y ha estado... Seguir reincorporando y peleando por la reincorporación de los trabajadores. Además de poner un puesto y, bueno, hacer una protesta aquí en la puerta, ¿qué más se puede hacer para acelerar la reincorporación? Mañana vamos a hacer una asamblea a las 11 de la mañana. Estamos llamando a la ciudadanía, al pueblo de Beltrán, al Cordón, a las fuerzas vivas de la ciudad de Rosario. Van a venir diputados, concejales, organizaciones sociales, gremiales. Creemos que la solidaridad es el camino que tenemos que reconstruir en esta Argentina devastada por un gobierno que realmente es inescrupuloso y al mismo tiempo ataca los intereses de los trabajadores, odia a los trabajadores. Yo decía que esta mañana Macri anunció en Instagram que vamos por el buen camino. Que él está muy triste por la pobreza, que ha aumentado la pobreza. Nos decía fuerza, ¿no? El presidente de la nación le da un mensaje a quienes realmente los benefician. Como si hablara de una catástrofe sucedida en otro país y les manda solidaridad. Con un claro mensaje de fuerza hacia las fuerzas que él representa, que son la oligarquía argentina. Entonces, contra eso estamos luchando, en todos los ámbitos. Recordame tu nombre y apellido. Raúl Daz. Raúl Daz, secretario general de ATE de acá. ¿Planean pasar toda la noche aquí en vigilia? Vamos a estar por tiempo indeterminado. Vamos a pelear porque hay un paro nacional de fabricaciones. Se atacó a toda la fábrica, tanto en Villa María, en Río Tercero, se desentraba el Hatcha. Te iba a preguntar por los otros casos, que también son terribles. 70 a 100 en Río Tercero, 42 en Villa María y los 49 compañeros acá. Pero lo grave de esto es que venimos en un proceso de debacle de 5 años a esta parte, donde perdimos producción de un 20 a un 25% por año. Los presupuestos aprobados en el Congreso nunca se implementaron en el 100%, se subejecutaron. La producción hoy, las consecuencias son la producción parada y una fábrica que para el gobierno nacional no es viable. No la quieren poner en valor, la quiere destruir, no le importa la defensa nacional. Por eso necesita garantizarle al primer mundo, llamado primer mundo, el desarrollo. Le tiene que garantizar la política de ajuste que acordó con el Fondo Monetario Internacional en una corrida bancaria donde se fueron 11.000 millones de dólares en una semana. Eso significa poder perder ataque a las organizaciones populares, ataque al pueblo. Se nota que estás bien informado como corresponde a un secretario general. Muy bien. Bueno, buenas noches. Yo estaba laburando recién, mi nombre es Renier González, soy técnico químico, técnico en la industria alimentaria. Entré aquí hace 10 años por medio de la cooperativa, en la cual tuve una entrevista bastante larga, en la cual tuve que aportar todos mis conocimientos. Hoy día estamos acá, donde antiguamente acá se trabajaba en forma coherente, consciente y respetando las normas de producción. Se han batido récords de producción en otros, no quiero entrar en política ni en gobierno, pero hoy estamos siendo usados por este tipo que nos está representando, que no es un representante, que fue elegido o mal elegido por la falta de cultura, la falta de ignorancia y por la falta de conocimiento de la gente que lo votó. Ha sido el pueblo, al no tener cultura, ha sido engañado. Yo trabajé toda mi vida en control de calidad, Quality Control Service. Y ahora, los últimos 4 o 7 días me han pasado a seguridad de una planta en la cual no puedo desarrollar ninguna de mis experiencias. Estoy aprendiendo a hacer una tarea nueva. Estaba aprendiendo. O sea que van... Porque mi jefe me dijo que pasamos a un nuevo sector, a un nuevo orden, que esto es parte del nuevo orden mundial, en el cual nos está llevando el virrey este que no está, este Macri. En el cual quiere hacernos destruyendo educación, salud, las fuentes laborales. Y encima nos están atacando con Chen Dry, donde la gente cae enferma. Nos están obligando a poner vacunas aquí dentro y afuera, los cuales está comprobado que no sirve para nada el tipo de vacunas. La mejor manera de hacer autoinmune es estar con la conciencia sana, bien alimentado. Y de esta manera también están rompiendo la continuidad del proceso de desarrollo normal que tiene el país. Hoy, justamente, 17 de agosto, día en que muere uno de los... No sé si no es el MAS, junto con Belgrano, que defendieron lo que es hoy Argentina. Desarrollo de la patria. Para mantener vivo y despierto un concepto de democracia y bien definido, con este tipo no se va a poder llegar a hacer nunca nada. Y muchas cosas que acá se hacían eran muy buenas. Se han perdido la licencia. Se han hecho tratos mafiosos con... No quiero decir la firma italiana, para no... Y bueno, no vamos rumbo a ningún lado. Parece que fuera todo intencional para desguazar las empresas. Afirmativo, afirmativo. ¿Por qué? Porque están desafectando a gente que tiene experiencia, que tiene conocimiento, y están dejando gente la cual no tiene experiencia en los puestos donde está trabajando. Lo mismo que está haciendo este hombre, el innombrable este, para seguir la destrucción total de todo el eje productivo a nivel agrícola, a nivel ganadero, con la importación de porcinos. Está destruyendo todo, todo. Y encima tenemos la incorporación de bases yanquis en Tierra del Fuego, en Misiones. Nos vienen a robar el agua. El aire. Y hoy se conoció que en la Quiaca también. En la Quiaca también, porque tenemos la tercera reserva mundial de litio. Señoras, señores, sigamos así y no vamos a tener nada. Vamos a ser esclavos, vamos a trabajar por centavos, por monedas, solamente por el alimento. Si es que no dan, si es que no dejan el agua, carne, se llevan el pescado, todo, todo. ¿Y qué hace este tipo para defendernos? Nos está entregando un sucio, sucio, asqueroso juego. Acá se trabajaba bien. Hay productos que tienen más de 20, 30 años, cartuchos, y funcionan. Hoy día no se puede hacer eso. Esta es la fábrica militar Fray Luis Beltrán. Lo mismo aconteció con las otras fábricas. Cuatro que quedaban de un total de 14 que había hace unos 25, 30 años. Yo también soy un empleado del Estado. Fui empleado del Estado en Somisa, cirugía argentina. La cual se exportaba a cero, a Nippon Steel Corporation. Se exportaba a cero a Alemania, a Rusia, que fue el principal productor mundial de acero. Señoras, señores, no quiero hablar más. Me da mucha tristeza. No por mí. Yo tengo dos brazos, dos piernas. Me la han ceruchado. Pero en época tuve unos problemas de rodilla. Pero también hay mucha gente que no es capaz. Y al que es capaz y tiene ganas de avanzar y ir adelante, de no retroceder, rendirse nunca, jamás. Esta gente nos ha puesto en esa lista. Gente incompetente. Inectos. Cobardes. Se los digo. De ahora más, soy uno más que está en este momento fuera del alambrado. Pero adentro, si no tomamos cartas en el asunto, no más energía atómica, no más energía eólica. No vamos a tener nada ni qué comer. Ni haciendo la quintita. Todo rodeado con glifosato y con los chain dry. Que nos están envenenando. Envenenando a la gente. Increíble. No sé, lo que ustedes quieran. Vos estás trabajando todavía, ¿no? No, hoy ya estoy en la lista. Estoy en la lista. ¿Estás en la lista de uno de los despedidos? Sí, sí, soy en la lista número 24. No lo había entendido de entrada. Así que bueno. No, no. Tremendo. Y se nota la enorme capacidad que tenés, lo que has estudiado también. No, no. Solamente que leí un par de libros más que otro y viajé un poco. Y el que viajar agudizás la mente y abrís la mente. Abrís el espacio que ves en tres dimensiones. Y tengo experiencia para trabajar en este y en otras áreas más. Yo no tengo problema. Tengo una edad, todavía no soy inútil. Estuve en Sida Rueda un tiempo, mucho tiempo. Pero bueno, ya me recuperé y puedo trabajar bien. Y me dejan acá afuera. ¿Es por qué? Porque les soy útil a ellos o les hago sombra a ellos. Que son incapaces. Algunos jefes que no tendrían que estar donde están. Está. Bueno, no quiero ser inoportuno ni aburrido. No, no, lamentamos mucho que estés entre los despedidos. Vamos a decir las cosas como son. Bueno, digamos que estoy entre los elegidos. Pero no importa. Esto es una etapa más de mi vida, nada más. Yo sigo adelante. Bueno, rendirse nunca. Niet ausgeben. Niet ausgeben. Niet ausgeben. Niet. Todo lo que dice. Decía Adolf Führer. El Führer decía. Niet eingegraben. No atrincherarse. No nos vamos a atrincherar. Vamos a estar siempre de frente. A pelear, a combatir. Niet eingegraben. No atrincherarse. Buenas noches. Qué sorpresa. Chao, chao. Bueno. Un gusto. Hasta luego. Hay gente muy enojada frente aquí a la fábrica militar, como pueden ver, que nos salen con situaciones inesperadas. Hemos charlado con señoras, hemos charlado con delegados, hemos charlado con personal despedido, con secretario general. Vamos a acercarnos un poquito más, aprovechando que tenemos conexión a internet. A ver si alguien más quiere decir algo en esta transmisión en vivo, en directo, por nuevaregion.com. ¿Qué tal muchachos? ¿Alguno quiere comentar algo? A mí me echaron, pero la verdad que hoy no tengo ganas de hablar. Ajá. Lamentablemente estás entre la lista también. Entre la lista. Sí. La verdad que un desastre, un desastre la lista. O sea, no se utilizó el criterio que se iba a utilizar. ¿Había un criterio anterior? Se había dicho que iba a ser por carpetas médicas, por faltas, por puntajes. No sé, yo no sé por qué estoy en la lista. Pero bueno, el director a lo mejor me va a dar una explicación. Porque dijo que si alguno se sentía que no estaba justificado, que él iba a decir por qué. Así que el martes me presentaré y preguntaré el por qué, el motivo. Y... ¿Dieron algún tipo de justificación genérica, general, algo? No, no, no. No. O sea, simplemente el ajuste general y reducir personal. Y que iba a ser justo. ¿Y cómo se puede ser justo un despido? Ningún despido justo. Claro. Pero bueno, no es lo que se está viviendo solamente en fabricación, a nivel país. Claro. País. Porque antes te quedabas sin trabajo, ibas a golpear una puerta y a lo mejor tenías la oportunidad de conseguir otro trabajo. Hoy no hay trabajo y menos acá. Menos acá. Bueno, toda la solidaridad con ustedes y ojalá se revierta esta situación. Ojalá, si no, me cuenten otro trabajo rápidamente. Es muy difícil, amigos. Todos, el clima humano que hay aquí, tratan de sonreír, tratan de mantenerse enteros, pero se les nota la tristeza, la sensación de injusticia, de maltrato. Bueno, les aseguro que no es fácil hacer estas notas. Hola, buenas noches. No quieren hablar. Vamos a respetar su situación. En fin. Bueno. Me voy a poner adelante. Estuvimos conversando, ustedes vieron, con delegados, con secretario general, con trabajadores. Con familiares, los trabajadores. No todos tienen el ánimo de hablar. Están muy dolidos. Han sido despedidos. Han sido maltratados. Y les digo, es feo tener que hacer este tipo de notas. Pero, como ya dijimos muchas veces, no es nada que no hayamos advertido. Todos los que estudiamos un poco de política, los que ya vivimos los noventas y el neoliberalismo en Argentina. Y sabíamos que son las mismas personas. No podían hacer algo que sea diferente. Eso sí, nos equivocamos en los plazos. Creíamos que lo iban a hacer más lento, como fue en los noventas. Y no. Nos equivocamos en los plazos. Hicieron todo el desastre lo más rápido que pudieron. Bien. Otra transmisión en vivo de nuevaregion.com. Sirviendo a ustedes, Gabriel Gómez Fiori. Hasta pronto.